Hola, jejeje, muy buenas a todos loquillos ¿Qué pasa? Es que siempre, muy buenas a todos loquillos Pues no, hoy distinto chicos Vídeo de Roblox, 2000 likes de reto A ver si llegáis Y chicos ¿Qué has hecho? Hicían retweets No estoy en el mapa ahora, espérate ¡Claro! ¡Lol! Vaya fail Bueno chicos, pues me quedo explicándoos unas cosas Mientras vemos a Crystal como muere por ahí de fondo, ¿vale? Vamos a verla sufrir Chicos, eso, ¿eh? Cierre tus en Twitter, 2000 likes Y chicos, os tengo que recordar, ¿vale? El código de descuento de Pamplin Vamos a quitar esto ¿Vale? El 10% de descuento en Pamplin Camisetas súper chulas Camisetas están súper guapas Envío creo que a todo el mundo, si no me equivoco, ¿vale? Así que no os preocupéis, ¿vale? De donde seáis, que me parece que sí que envían a todo el mundo Y nada chicos Código locasim, 10% de descuento Utilizarlo una vez por cuenta Y darle caña a tope Porque ahí está Porque pusieron el descuento este para todos los loquillos Todos los Saiyans Todos los cristaleros y cristaleras que haya por aquí también Y chicos, que el código es conjunto Es locasim, es de los dos Pues eso, ¿eh? Darle caña porque Vale la pena Esto lo voy a quitar Vale la pena Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Simplemente chicos En la descripción está Ir a la página de Pamplin, ¿vale? Así Por gusto, ¿vale? Por ir Yo voy a la página de Pamplin ¿No? Y a ver que me puedo encontrar ¿Te puedes llevar una sorpresa o no? Yo me he llevado muchas sorpresas Es que cristal cada vez que entra se lleva una sorpresa Y termina cayendo con algo Pero bueno Ahí es como yo escucho las camisetas Está muy guay chicos Y mirad Mi cara está de feliz Mi cara está de feliz No, los ojos no son tan del ojo Y para relajar los ojos Tienes que relajar los hombros Porque has esperado uno Para un de tu mamá Pues sí Pues sí Pues de los chicos Que está muy guay, ¿vale? Id para allá Y a tope, venga Que sepa yo que habéis ido, ¿eh? Uy, este hombre Que ya le han dado la camiseta a estos Esta camiseta te la puedes comprar luego, compañero Vale, a ver Estáis con los meteoritos Ahí yo quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar No me dejan jugar No me dejan jugar Es que me han castigado ¿Cuántas victorias tengo yo? Oh, te voy recortando poco a poco 576, 551 Realmente no me van recortando poco a poco Lo que ha pasado es que En los límites Twitch Que te has metido a jugar Y yo no he estado Ahí es cuando Correcto Eh... Claro Ha entrado O sea, no entra Crystal conmigo En los de Twitch Yo entro Con lo cual es normal Yo juego y ella no juega Que le vaya pillando Pero bueno En la vida Es como si ella me dice Te saco 20 libros de lectura de ventaja Uy, mira como ando ya está Si yo no leo mucho y ella lee mucho O si yo no leo y ella lee mucho Pues Pues es lo que hay, chicos En serio Ir al Twitter de Crystal, ¿vale? Y ponerle Crystal, de parte de locazo Que te apuntes a los streamings de Twitch ¿Vale? Porque hacemos Roblox también Y la chiquilla Pues nos apunta Esa sí Es sosa No soy sosa Es sosa Es sosa No, no, no No, no Estoy todo el día trabajando Para luego tener un rato libre Ay, todo el día trabajando Para luego tener un rato libre Un rato libre Ay, ratona libre Ah, pensaba que mi globo saltaba más Y no salta más Oye, ¿qué va a tocar? ¿Y qué va a ser Tornado? No, Niebla Es Ventisca Es Ventisca Uy, vale ahí, chaval No vean, no Cómo vibretean los Mobileyes ¿Ves, Ventisca? Lo sabía Lo sabía que era Ventisca, Jiqui Escuchame Si te pones muy adelante Ah, si te pones al lado de la viga Para, 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 para Pam, pam, pam Para, pa, pam Aquí da un poco menos Es la imagen épica Mirad ahí cómo pasa Súper épico Ahí, güey Parece que vaya súper rápido Corriendo súper rápido Así, mira Si hacéis una captura de pantalla Así Parece que esté corriendo Que flipas Súper reloz No se ha morido Por vivir nada más Todo el rato Eh, digo ¿Qué pasa aquí? Y es que Se ha puesto un cristal Aquí en medio Y no nos deja venir No nos deja pasar Ostras, aquí abajo ¿Cómo está el tema? No Ay, pero dejadme No me dejan Mira, no me dejan jugar Hola, ¿qué tal? Soy locazo No me dejan jugar Dejadme jugar leche No me dejan jugar hoy, tío Y muero ¿Te acuerdas cómo se llamaba Mi vídeo de antes? Eh, ¿cuál? El de antes El de... ¿En serio? Te iba a decir Este es el No me he dejado jugar Y el otro es el No se acuerda Bueno, no pasa nada Y de mirarlo en el vídeo ¿Vale? Pues, chicos Es que tampoco me lo han dicho Sí, lo he dicho en el vídeo Como si iba Madre mía Cómo se desmorona la torre, chaval Madre Ahí va Se sobrevivió Ahí va Madre mía Se ha desmoronado ahí Me gustaría darle aquí A no sé cuántos eventos, tío Pero es que vale un montón de pasta Un montón Mira, power up Y un power up Vale 100 robux Me faltan 93 Porque tengo 7 100 robux Un desastre natural más Una leche Me han empujado, tío Me han dejado con casi media vida Aquí arriba Molaría que si te gasta ¿Qué te ha pasado? No, no, no Yo estaba quieto aquí con el globo Te ha empujado el negro ese O sea, el tocho No, no El que va vestido de negro De hecho, blanco O sea Está empujado El que iba vestido de negro, ¿vale? No sé si el tío está empujando a todo el mundo Si es el mismo o no Mira, mira cómo me intenta empujar a mí el tío No sé si era el mismo o era otro O sea, no sé Hola, yo se sacaba disparado al otro ¿Pero qué es esto? La gente es muy cruel hoy, ¿eh? Sí What the fuck? ¿En serio? Madre mía Flipa Hola Hola Déjame subir Déjame subir Ah, si está aquí Roberto Aica ¿Qué tal compañero? Un saludo que tiene la camiseta Hay mucha gente Hola Sí, por tía que sí No Sí No Vamos a comprobar si es por cristal o es por mí ¿Qué opináis, chicos? ¿Que es por cristal o que es por mí? Ay, el otro día dije que iba a poner una encuesta y no la puse, creo Pues mira, no es por mí Ja, 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 ja No ¿Has visto? ¿Y tú has visto el mío? El tuyo sí que lo permite Que no, que no Es porque estará Roberto Aica y la gente va entrando a través de ellos Bueno, mientras nos dejen jugar bien no pasa nada, ¿eh? La cuestión es que nos tenéis que dejar jugar bien Uy, lluvia ácida, mala idea salir de casa No, no, no ¿En serio? Eso no es serio, eso no es serio Eso no ha sido serio, jopeta ¿Cristal cruzada de brazos? Ah, sí, está así Cruzada de brazos y así Parece un pato Mareado Mareado no sé por qué Guad Ay, mira la cristalera Oye, te aviso Te aviso Te aviso, te aviso Que hoy renuncio A tus negocios, Lucio Espera, que me quito la cabeza, ¿vale? Te aviso Que estoy de ti vacunada Aprobar esto a todos Las canciones rebeldes que escucha Crystal De verdad, es que de verdad Si eso es la Shakira, Shakira Madre mía, la Shakira Por lo que voy a dejar en esa canción, chaval Me siento vieja No Tanto no Yo soy más vieja Tú eres más vieja que la canción Hombre, porque si no fuesen más vieja que la canción La canción estaría desde antes de que nacieras, ¿no? Exactamente Y probablemente Cabe una remota posibilidad Que no lo hubieras escuchado Bueno, no Porque hay muchas canciones Desde cuando yo no había nacido Que he escuchado ¿Y cuántas hay que no has escuchado? ¿Qué? ¿Cuántas canciones hay que no has escuchado Desde antes de nacer tú? Sí ¿Cuántas sí que no has escuchado? Desde antes de nacer tú ¿Has sido un número? ¿Siete u ocho? A ver Repíteme la pregunta Pobrecita que no se entera Crystal no se entera ¿Es que no se está diciendo ¿Cuántas canciones me sé? No ¿De antes de nacer o cuántas no? ¿Cuántas canciones no has escuchado De antes de haber nacido tú? ¿Millones? Ah Millones Vaya incultura musical que lleva ¿Y tú? Toma Esto te pasa por llamarme inculta Cuántas mentiras Por lo que no es en eso Voy a jugar así ahora ¿Vale? Así ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dejado jugar? Y ya me Es que en serio Dejarme jugar Por favor He sido yo Me he metido debajo del coche Quería empujar O sea Le he empujado para ayudarle A que suba la rampa Porque No, 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 no Claro, claro, no Escúchame Estaba el coche rampa arriba Y digo Voy a empujarle A la persona esta Para ayudar Que la cuesta de cristal Míralo Si sigue allí Es esto A ver Roberto Hay caquita No me empuja el leche Este, vale Este Intentaba subir la rampa No podía He intentado empujar por detrás A ver si podía ¿Qué pasa? Que me he caído Y me he quedado debajo del coche Luego me ha pellizcado Y me he caído Y mientras cristal está Porque quiere hablar Y no la dejo Porque está a punto De interrumpir Lo que yo diga ¿Vale? Míralo Y dice No, no, no No quiere que enfoque A ver Lógica robloxiana No es un coche Si no quieres acabar muerto Debajo del mapa Que no Empujar un coche Y acabar muerto Debajo del mapa Oye, es un poco Este volcán No sería un volcán de la luna ¿No? Pero puede ser Que si aquí En este mapa Mueres hasta encima del coche Y no vas a morir Si te pones debajo Los bujas Por favor Es el volcán de la luna Todo Antigravedad Antigravitatorio No, en la luna A ver, vamos a ver En el espacio Hay gravedad cero ¿Vale? En la luna Yo creo que hay un pelín De gravedad Porque si no Cuando saltas ¿Por qué vuelves para abajo? Porque hay un pelín De gravedad Porque él ha estado Y lo ha comprobado Y ha venido No No, pero allí Cuando vino a cenar Houston y Astro No lo contaron Que te vi yo el otro día Desde la ventana De la luna No, se ha ido Había un brazo flotando Para que luego digáis Para que luego se queje Que Crystal me chafardea Mi cotilla Me espía Me vio anoche en la luna Flipa Si me espía, chaval Que mira que me fui lejos Para que no me viese Pues no Con el telescopio Mirándome Los cazocades ahí ¿Qué haces? ¿Tú tenías que hacer Tan lejos de aquí? Y yo escuché Por igual Quitarqui Con interferencias Escuché ¿Qué haces mirando A esa marciana? O sea Me cotilleaba Las marcianas son de Marte Otra cosa Pero bueno ¿Y qué pasa? De la luna son lucianas ¿Y qué pasa? Hombre, Lucía ¿Qué tal? ¿Y qué pasa? Que una de Marte No puede ir a la luna Si yo soy de la Tierra Y he ido a la luna Una de Marte también Luneras No, Luneras No, Luneras No es nuestro hijo De la primera temporada ¿Por eso? ¿Por qué nació la luna? Porque nació en la luna Ya Pero era Bueno, se hizo en la luna No, no, no Una de Marte Y yo de la Tierra Quedamos en la luna Y Cristal en el telescopio Con la marciana Sí Y me cotilleaba O sea, eso no me deja Intimidad Claro, porque tú no tienes que estar Con ninguna marciana Ni ninguna lunera Pero es que tú no Que no había ninguna lunera Bueno, en la luna habrá alguna Pero es que tú no te querías venir No me invitaste Sí, te invité Admite que no me invitaste ¿Y te invité? No Sí No Sí No No me invité Sí, la invité Chicos, ¿la invité o no la invité? No Sí ¿Ves cómo sí? No Sí O sea, sí que la invité Que no me invitaste Chicos, sí que la invité Yo le dije Yo le dije Cuando ya estaba en la luna No Cuando ya lo había espiado Y no había encontrado con otra No, y tengo pruebas ¿Por qué? Sácalas Aquí en mano Porque yo te imité el sonido Estando en casa le imité el sonido de la luna Dice Ya no sabe ni qué decir Tenéis, para empezar Tenéis pruebas ¿Me habéis visto en la luna? ¿Tenéis pruebas? Ah, pues ya está Yo sí Sácalas ¿Las sacaré? Venga Testarmófilas Sácame ¡No, no! ¡Que me voy a poner aquí! ¡Qué mal! ¡Ay, compañero! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! De lo que he salido, chaval De lo que he salido ¡Oh! ¡Uff! Yo la vine Era el gol último Pues eso Mi viaje a la luna Fue rápido Porque claro Empezó así ya Y tuve que... Lo voy a demostrar Y luego pues Ya Claro, claro, claro Pues muchos te dirán Que es photoshop Y se emparta Pues chicos, eso Y claro Vosotros cuando miráis Vamos a ver Miráis a la luna ¿Dónde está la luna? Arriba, ¿verdad? Porque es que muchos dirán Que es mentira Ahora lo que voy a decir Pues cuando me lo dijo Yo bajé ¿Vale? Y Crisán me dijo Ven ya, no sé qué Pues claro, ¿qué pasa? Que yo miré para abajo Vi la tierra Y dice Salté Y caí ya en la tierra Y ahora le dirán No es mentira No puedes saltar Y caer a la tierra ¿Dónde está la luna? Cuando la miráis Arriba Con lo cual salté para abajo ¿Qué es esto? Ah, ya lo he visto Es un hombre raro Es un ser extraño Ah, va vestido de roblo Con esa cara de interesante Y ese cuerpo de atleta Súper chupado Y delgado Uy, cuidado No voy a sentar en el campo Pues eso, ¿vale? Pues eso Que la luna siempre está arriba Siempre arriba No, no tiene Mira, el cuerpo más explícito Ay, Dios mío Yo no sé cómo se ven guapos Los cachos así, de verdad ¿Eh? Mira qué brazacos Mira, no tengo cuello Mi cabeza directamente empalma con el Es maripiro Es que la gente está aquí Se peta en el gine Llegan a un punto Que el cuello ¿Sabes? En vez de tener el cuello Lo pierden De repente Son así Hola Estoy muy fuerte Mira qué fuerte estoy Ahora tú dile Corre cinco minutos sin parar Están así Hola Estoy muy fuerte ¿Queréis reíros? ¿Queréis reíros? Cuando estén así Le dices Mira para el cielo Y harán Porque no tienen cuello No giran para arriba Estoy rodeada de orgullo Ah, mi cabeza ¿Por qué soy la única persona del mundo Que tiene instant karma En menos de dos segundos? Dejadme que haga el sin cuello Ahí ¿Vale? O sea Dejadme que haga la cigüeña torcida Por favor No me dejan Caga la cigüeña torcida La cigüeña cambada Anda, la cambada Madre mía Entonces que eres cambada Como tu silla Es que Crystal Ya os contará Crystal El dilema que está teniendo Con una cosa Ya os lo contará ¿Pues qué? Dice la cambada Digo cambada Como tu silla Nuestro chaval Madre mía Ya os lo contará En su canal Si quiere No, cuéntalo Me da igual Pues ha pedido Quiere pedir Como la O sea Una silla Una silla de escritorio Para sentarse Una silla ¿Vale? La pedí El 20 de agosto La pedí el 20 de agosto Para que llegaran El día de diciembre Exactamente Y ahora está Este vídeo Lo estáis viendo El día 19 ¿Vale? Pues falta un día Para que pase un mes entero Y le llegue una silla mal Es decir Que estaba del rollo Así Y hoy le llega la silla Otra vez Un mes después Y le llega así Y bueno La siguiente ya llegará así ¿Sabes? O sea Es impresionante Ha tenido que Ha tenido que cambiar De silla y tal Oye Y mientras tanto Allí tiene la otra mía Si quieres ir catando Es que mirala Está bien montada La pobre Está bien Está bien puesta Pero ya me he cogido otra Y de esa silla Exactamente Escúchame Estoy esperando un mes entero Por una silla Que necesito ya Estoy en la mesa Estoy en una silla De las del comedor De las que se usan Para comer Si Está en una silla De las del comedor Siempre ha tenido La espalda hecha polvo La verdad Entonces Ahora más Imaginaos Pues chicos Yo creo que tengo Una ligera idea De lo que pasa Deja de aletear Esta Para hablar No será el color naranja Que te trae mala suerte Pues no Pues no El que Es que te estoy diciendo El color naranja Porque es el color Que te gusta Lista Que malo Sales del paso De verdad Es broma Es verdad Vale Es verdad Lo siento La silla es naranja Eh pero está tremenda Porque es una silla Que no canta Es naranja Es naranja Es naranja Es naranja entera Ya la veréis Es súper bestia ¿Qué le he dicho yo? Verás tú aquí Se va a confundir El butanero Y se va a llevar La silla En vez de la bombona De butanero Y eso que no tenemos Bombona Bueno pues eso Que será mala suerte Píllate la rosita Tío pero porque No me dejan jugar Porque eres un mentiroso ¿Veis instant karma? Hago una broma De mentira tío Y ya estoy muerto Es instant karma total ¿Dónde estás Cristian? Estoy escondida de vosotros Pero además allá Ese hombre tiene hacks Ha acelerado Y ha caído El rubio Ya veréis chicos Cuando spawneé Cuando spawneé el rubio Este rubio de aquí Lo veis aquí Este Ha acelerado muy rápido Si tiene hacks Lo reportamos ¿Vale? Si tiene hacks Lo reportamos Vamos a chafardear Voy a molestarle Para que corra ¿Vale? Hola compañero A ver ¿Tú tienes hacks O lo tienes hacks? ¿Tienes hacks? O lo que tienes Es un lag Que te cagas ¿Cómo sube la escalera Sin girar? En línea recta ¿Qué beso eres? Mira, mira, mira Yo creo que he intentado Acelerar de golpe Y saltar A ver si llegaba al mapa Y como lo ha salido mal Ya no lo hace ¡Hala! Eso por la calle Algo han tirado Algo han tirado ¿Qué rubio? ¿Qué? Venga Me pongo para que saltes Venga, salta Salta, chiquillo Salta así Y saltas encima Venga El pobre Las neuronas No le van Mira a esta chica Cómo se quiere ligar Al atlético Hola Soy sin cuello No, a la que no le van Las neuronas Que no paran de seguirme Que le estoy Llego por favor Que vale y sigue Este es el rollo No tengo cuello Mira que fuerte estoy ¡Ay, qué guapo! ¿Quieres salir conmigo? Es que de verdad No sé O sea No ejerciteis tanto el cuello Eso es malo A ver Pues venga Vamos, última partida Ya, última partida Porque cachis en la leche Ya, cachis la mar Cachis la mar A ver, ni la mar Ni cachis Cachis puede ser Un estornudo ahí Hola, Roberto ¿Qué tal? Mira Yo te cuento un cuento Verás que contento No saltes tanto Que mi globo no salta eso ¿Vale? A ver, Roberto Ven A ver Mira Yo te comento Tú eres Roberto Porque tienes bolos En la cabeza, Roberto Ahora te has caído Para abajo Y tienes que volver a saltar Ahora te veo venir Y no vienes A ver, Roberto Explícame ¿Por qué tienes Primero bolos en la cabeza? ¿Por qué estás tan loco? Eso sí Porque eres suscriptor mío Están locos Es normal Esta camiseta Tienes siglos Ponte una de las de ahora Con las miniaturas buenas ¿Vale? Las alas son azules Me gustan Azul Tienes a Shenlong También Muy guay Y unas gafas Que flipas Venga Te voy a seguir examinando Aquí abajo ¿Vale, Roberto? Mira Tienes la cara feliz Igual que yo Y tienes unos cascos Moraditos Déjame que te vea los cascos Así Los tiene moraditos ¿Y qué más tienes? Unos pantalones aquí Muy guays Y una cola De cocodrilo De dragón rara La cola Ponte Enséñame el culete Roberto Dile que me enseñe la cola Porfa Que me enseñe la cola Date la vuelta Enséñale la cola Queremos ver la cola De Roberto Con esas gafas Que lleva de Planting Fury Enséñame la cola Roberto La cola La colita Date la vuelta Compañero Y la cola es verde Y azul Saiyan También Y las alas Son super guays También ¿Vale? Son super chulas ¡Hala! Ya me ha pegado Una mujer esta Vale, vale Sí, sí, sí La gente es así Pues nada Que Roberto Está aquí conmigo Mira ahí Roberto Ahí esa foto guapa Que vas a sacar en Twitter Hola guapo No me mires así Ay Pues está muy guay Mira Roberto Una foto con Cristal También Uy que cara de sosa Tiene Cristal De verdad Es el rollo Ay Has bailado O sea Vale No bailes Fija Oye No vas un poco freja ya Va a ser un poquito ya Más frejito Un poco más el invierno Que te acerca ya Para mí no Para mí no E ir a Pamplin Ir a Pamplin Que código de descuento Ojear Simplemente La página está en la descripción Miradla por mirar Seguro que os mola algo ¿Vale chicos? Envíos a todo el mundo Así que nada Nos vemos en siguientes vídeos Bye bye Adiós Oye Gracias.